Una tarde inmejorable, no hay una sola nube, cielo despejado, aparentemente será una tarde gloriosa sin lugar a dudas para poder observar un partido de fútbol con todos los condimentos. Por eso amigos, no se vayan, ya comienza la fiesta del fútbol. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. ¡Gracias! Todo listo señoras y señores, a continuación aguanten corazones, aguanten, ya estamos disfrutando del partido. Abre el juego y lateraliza el ataque, cuidado, esta puede ser muy buena, le da de lleno. ¡Tiro libre! Dice el árbitro. ¡Ay, ay, 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 qué hizo el arquero! No pueden salir desde la mitad de la cancha con claridad y la terminan perdiendo. Recibe el paso en el área, abre la defensa con un paso entre líneas. Se mete en el área, puede estar el gol. Rechaza la pelota, bien defendido. ¡Uy, justito llega el corte! A los dos les está costando mantener la posesión. ¡Le pegó! ¡Uy! ¡Cómo lo salvó el travesaño! Fue un buen intento, pero terminó en nada. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. Cuánta libertad le dan para tirar el centro. Y cuántos problemas para marcar dentro del área. Las dos cosas, no. Hoy no están siendo garantía de nada. Pasó muy bien. 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 Gran pase a través de la defensa. Intenta un pase al vacío. Saca el balón y aleja el peligro. Traba, lucha y gana el balón. Me parece que la clave, más que clave, hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y claro, por adentro está muy complicada la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran bien. Están compactos. Creo que por afuera van a tener más espacio para desbordar. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Qué hermoso cabezazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol議o, gol, 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 gol! ¡Viva el fútbol! Así es como se cabecea, bien frontal, ojos abiertos. Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. Se abre el marcador, 1 a 0 estamos. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Abre muy bien la defensa con este pase. La juega profunda. Gran oportunidad. La saca fuerte hacia arriba. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. Buen intercambio. Mete la pierna y gana la pelota. La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Es un pase que rompe la defensa. Se reanuda el juego desde el lateral. Juega la pelota y la pica. Cuidado que puede terminar el gol. linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Abre muy bien la defensa con este pase. No, muy flojo el pase. No, muy flojo el pase. La aguanta. Le pega desde ahí. Tiro libre por esa dura falta. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Hay tiro libre. Será directo al arco. A ver qué pasa. Gran chance, gran oportunidad para ampliar la ventaja. Atención, está bueno. Le dio el arco. Muy desviado el remate. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Gran pase. Calculó muy bien para quedar habilitado. Entró y salió. Correctísimo. Se la saca de encima. Se lanzan con todo en la contra. ¡No, no, no, no! Ahora saque de banda. Sigue. Gran chance. Gran ocasión. Qué buena pelota le pusieron. Está habilitado. Dentro el arco. Ese error por poco les cuesta muy caro. Va con el cabezazo. Sacan el balón y respiran por el momento. La saca fuerte hacia arriba. Buena chance para la contra. Es un pase que rompe la defensa. Brillante resolución. Magnífico. ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Qué bien se demarcó por afuera. Allí va pasando. Aleja el peligro por ahora. No puede hacer pie. Se la saca de encima. Gana el balón poniendo la pierna. Limpio quite. No le puede quitar el balón y le comete falta. ¡Viva! 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 ¿Qué buena pelota amigos? Tira un pase largo al vacío Era buena la jugada Pero fue mejor el corte, muy atento Cuando mira el reloj y marca Que se ha terminado la primera mitad Final de los primeros 45 minutos Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos a puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto, amigos del fútbol ¿Cómo viste los primeros 45 minutos? La torre Este triunfo parcial es justo De eso no hay ninguna duda Es más, teniendo en cuenta la cantidad de ocasiones La diferencia debería ser más amplia 1 a 0 y al descanso A ver el complemento, ¿cómo se nos viene? Comienza el segundo tiempo Imagina un segundo tiempo entretenido Más abierto Con los dos equipos arriesgando Más que nada Por una cuestión de necesidad Falta infracción Ahí, tiro libre El árbitro se le acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Ahí está el cabezazo Cabezazo Pero le rola arco Va a ser muy difícil Que puedan parar este hombre Es muy rápido Y muy hábil Para buscar el espacio necesario Para disparar Así y todo Esta vez No le alcanzó Para meter el gol Abren la pelota Con ese pase a hueco Le va a pegar La verdad Iba a ser un verdadero golazo Diego Qué bien hizo la diagonal Arrancando del lateral hacia adentro Una corrida perfecta Lástima que falló en la definición Gran paz a través de la defensa Pasó muy bien Tremendo corte Impecable Era peligroso Intenta un pase al vacío Envío largo del arquero Ahí va Abre el juego hacia la derecha Abre la defensa Con un pase entre líneas Gran jugada Ahí la tiene Puede venir el gol Va al centro Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro La juega profunda Se la saca de encima Lucha por no perderla Y el árbitro la cobra Es tiro libre Arriesgo de más Arriesgo de más con esa entrada Durísima Y está correctamente amonestado Abre el juego Y lateraliza el ataque Abre el juego Y lateraliza el ataque Abre la defensa Impresionante Disparo Gritalo Gritalo Gol 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 Y de esta manera Se encaminan Hacia el triunfo Ahora ganan por dos Cerraba ese gol Todavía lo están corriendo Por el estadio ¿No Diego? Los defensores lo descuidaron Y quedó completamente solo Frente al arquero Le quedó servida Era imposible errarla Esto está dos a cero Y por ahora No hay reacción del rival Están pasando un gran momento Con una ventaja de dos goles No tienen por qué volverse locos Para buscar otro Gran paz a través de la defensa Disparo Palo 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 El arquero estaba vencido Increíble Parece que salieron del vestuario Decididos a ganarlo Todavía queda mucho Pero es importante Marcar en el arranque Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron Justito Decide abrirla Por la derecha Decide abrirla Por la derecha Es un pase Que rompe la defensa Ahí va el balón Cabecea Puede ser Revienta el peligro Y la saca violentamente Por lo que estoy viendo La idea de este equipo Es defender Aprovecha la posibilidad La pelota se va muy desviada Sale el balón Y se viene el cambio Nomás Abre muy bien la defensa Con este pase Intenta un pase El vacío Le pegó al arco Otro más Otro más Otro más Gol Estamos empachados De goles Tres goles de diferencia Y esto casi Casi está definido Fue mérito del atacante Fue regalo de la defensa Se los cuenta Diego Latorre Un pase Milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol Para el recuerdo Con este gol Se lleva el balón A su casa Lo pondrá en el museo De los recuerdos Triplete histórico Los defensores No quieren ni mirarlo Los volvió locos Durante todo el partido El partido Está 3 a 0 Ahora Vamos a ver Ya está pensando en cerrar el partido Sin mayores sobresaltos La clasificación está ahí Prácticamente sellada Viene con pelota dominada y la pica No, no, bandera arriba Me parece que estaba adelantado Ay, 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 ay Adelantado por un poquito nada más Ojo con jugar tan al límite Conociendo a este jugador Va a seguir jugando al límite Hasta encontrar el error de los defensores En cuanto tenga la oportunidad Se las va a mandar a guardar Es un pase que rompe la defensa Gran pase a través de la defensa Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo Recibe el pase en el área Atención que ya le pegó Gol, 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 gol Gol Ahí está el autor del gol En el boxeo En el boxeo Tiran la toalla En la guerra Levantan bandera blanca A pie de la situación Y termine esto, por favor Está brindando un gran espectáculo Con esos toques Es el fútbol en su estado puro A disfrutarlo Bueno Esto ya es una parisa descomunal Tremenda goleada Abre la defensa Abre la defensa con un pase entre líneas Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil, muchachos Esto será saque lateral Me parece que se viene un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar Tienen una ventaja muy amplia Están más que cómodos Es el momento ideal Para que los jóvenes se fogueen Para que ganen experiencia sumando minutos La juega profunda Valen viva al área Desde el córner se vienen con todo La juega corta para asegurarla El fastidio que debe tener este muchacho Antes de que llegue la pelota Ya tiene un hombre Permanentemente encima Bueno, se acordaron un poco tarde De marcarlo, ¿no? Ya les hizo tres goles Cuidado Esta puede ser muy buena Restan 15 minutos para el final A ver quién va Abre muy bien La agarró genial Aquí está Gol, 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 gol Gol Es cierto que el último pase en la mitad de la cancha No fue correcto Pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota Y mete el contraataque a esa velocidad Descontaron Pero si quieren empatar Van a tener que hacer un esfuerzo supremo, amigos La juega bien hacia adelante La juega profunda Allí va Le da desde ahí ¡Sí! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para el arquero La puso en el fondo del arco Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero La colocación de ese remate fue perfecta ¡Golazo! El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Tiene el partido totalmente controlado ¡Golazo! 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 es un pase que rompe la defensa a ver esta si meten una buena contra puede terminar en gol gran pase a través de la defensa intenta un pase al vacío lindo espacio encontró por es que impacto excelente el arquero se desmarcó bien encontró la posición pero simplemente no pudo definir último cambio ya no pueden hacer modificaciones tiene una ventaja ahí va puede tirar la quiso meter junto al palo izquierdo pero no lo consiguió ha tenido el defensor pegado todo el tiempo era muy incómodo intentar rematar con esa marca aún así conectó y la pelota estuvo muy cerca de entrar intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival abre la defensa con un pase entre líneas recibe el pase en el área ahí va el disparo manda la pelota hacia adelante la tira larga cerca del área pase largo por arriba de todos la juega profunda upa aguanten corazones aguanten tremendo quita en el área busca al delantero a ver si lo encuentra la juega bien hacia adelante asegura hacia atrás y vuelve a empezar ahí falta justito en el borde del área fue penal los jugadores festejan la sanción del árbitro oportunidad inmejorable se podría decir que se sacrificó por el equipo habían quedado completamente expuestos y si no cometía la falta era gol casi seguro allí el arquero quiere molestarlo quiere distraerlo porque sabe que este tiro puede ser determinante estupenda respuesta del arquero Lindner desperdició una gran posibilidad no van a tener una oportunidad mejor muy mala ejecución no pueden errar un penal así rechaza el balón para salir del abogó quiso irse solo pero lo cortaron bien fue un buen intento el balón va hacia el otro lado a ver que dice el cartel luminoso tres sí señor tres tres minutos de descuento la tira larga cerca del área y arranca la contra me gusta este avance por izquierda es tan complicada el lateral saca el remate gol gol ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Enorme definición, viva el fútbol. Bueno, tranquilos muchachos, un poco de piedad porque los están liquidando. Es difícil analizar el juego cuando el partido ya está desnaturalizado. Demasiado agultada la diferencia. Perder así es durísimo, es un resultado que puede calar hondo en todo el equipo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Ya se puede decir, creo que el partido está recontraliquidado. Mete el cuerpo, trao y gana, se queda con la pelota. 5, 4, 3, 2, 1 Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido El reloj marca que se ha terminado esta historia Hoy han mostrado su autoridad con goles y excelentes jugadas en ataque Además, desbordaron permanentemente la defensa cuando se lo propusieron Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? El equipo mostró un buen funcionamiento colectivo Estuvo sólido y certero en los momentos puntuales Triunfo merecido Llegamos al final de esta transmisión Muchas gracias, como siempre El placer enorme, Diego Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes